La Jano Potentini con ustedes desde el Vedor Digital, el primer portal cívico de la República Dominicana. Y pues le convoco en este día, en este preciso momento, donde pues apenas hacen algunas dos horas, que la Junta Central Electoral, como órgano rector del proceso comicial, del proceso eleccionario, pues ha resolutado la posposición de las elecciones que estaban pautadas constitucionalmente para el tercer domingo de mayo, 17 de mayo, la estarían movilizando por el tema de la emergencia sanitaria, por lo que significa o representa el coronavirus para el mes de julio, específicamente el 5 de julio, y pautando o proyectando ante la eventualidad de una segunda vuelta, el que la misma se dé para el último domingo de julio, que sería el 26 de julio. Esto así, en razón de que ya los Estados Unidos habían planteado la imposibilidad material de que en su territorio se celebraran elecciones por la emergencia de la pandemia del coronavirus, porque tiene una connotación mundial, no es propia la situación que se está viviendo en el país, no es exclusiva de la República Dominicana, sino que esta pandemia, este virus, pues está comprometiendo la salud pública a nivel casi de la totalidad de todo el mundo, 185 países, ya más de casi 2 millones de personas infectadas, sin más de 115 mil muertos, en el caso de República Dominicana en aumento, 3 mil y tantas personas infectadas, ya casi 200 muertos, y como todo esto va subiendo de manera preocupante, sin que sea advierta el que estaríamos al doblar de la esquina para una solución, no sabemos hasta cuándo se dará todo esto. Y producto de ello, pues ya entidades como la nuestra, Fundación Justicia y Transparencia, había hecho ya hace algunos días, porque nosotros nos adelantamos mucho, nosotros nos proyectamos en el futuro, nosotros tratamos de ver la cosa a tiempo, para que tengan un remedio más eficaz, y habíamos planteado de que se dieran en junio, pero ciertamente de forma objetiva, la Junta ya al seguir pasando los días, y al verificarse que esto va para largo, porque no se advierte la posibilidad de una vacuna, como se estaría prometiendo, porque una vacuna lleva a una fase de experimentación, de descubrimiento, de verificación, que puede llevarse un mínimo de uno, un año y medio. Entonces, estamos hablando de que no vamos a tener una vacuna en lo inmediato, que era con lo que se estaba planteando de que podía desaparecer esto. Parecería que esto va para largo, y eso impone, después de una consulta que había planteado la Junta Central Electoral, a los partidos políticos, para que lo mismo pudieran su parecer. Los partidos mayoritarios grandes decían que han querido sacarle los pies al tema, los partidos grandes, el PLD, el PRM, y han estado dando vueltas, parecería que para no dar las notaciones, de que son ellos, en términos estratégicos, los que estarían desesperados por tener o no elecciones, y no han querido, parecería que opinar mucho sobre el particular. Ahora, los partidos minoritarios llevaron una propuesta y donde planteaban de que para julio, hablaban del 14 de julio, la Junta ha tenido a ver en la resolución 42-2020, o sea, del 2020, la número 42 de este año, hacer la posposición para el día que les he referido, y que ven ustedes en pantalla ahí, que ya la de mayo, serán el 5 de julio. Esto, en principio, es un quiebre, por razones atendibles, pero es un quiebre de la Constitución, porque la Constitución, en su articulado, hace mandatorio el que sea en el tercer domingo de mayo, pero por razones atendibles, que hay que comprender, algo que no esperaba nadie, una casuística que no podía considerarla, ni contemplarla, ninguna elección, como lo vemos en las consideraciones que hace la Junta para resolutar sobre el particular, en donde pone de manifiesto, que precisamente, en la experiencia comparada, una cantidad apreciable de países, China, en China, en Rusia, en Túnez, en Bolivia, muchos, muchos países, ya han tenido también que posponer, en muchos casos, hasta sin fecha definida, sus procesos eleccionarios. Cada país buscará su mecánica, buscará su procedimiento, buscará su acuerdo interno, y hay algunos que pudieran tener más claro que lo que tenemos en la República Dominicana, la problemática ante una eventualidad como esa, porque han sido azotados por catástrofes naturales, en muchas oportunidades, que le ha llevado a repensar qué es lo que no hemos hecho aquí, ni hemos tenido nunca. Por eso era impensable, y mucho menos, verificar o prever esto en una Constitución. Y por eso tiene que haber una salida extraordinaria, como la que se está dando, que siempre hemos dicho precisa, del mayor de los consensos posibles. Por eso lamentamos que hasta última hora, los partidos estuvieron dando vueltas, una junta con poca credibilidad, una junta que viene de un escándalo que todavía no se le ha dado ninguna solución, porque ni siquiera hemos tenido una respuesta por parte de la Organización de Estados Americanos, de la famosa auditoría del levantamiento, para ver qué fue lo que pasó con las elecciones en aquel entonces municipales, que fueron un desastre, y esto pues minó mucho más la credibilidad, pero la junta ha sorteado y se ha venido manejando, y esperó hasta el final, sin que nadie diera respuesta, pero ya alrededor de un consenso social, de que era un imperativo, de que era una necesidad, porque no hay forma de hacer unas elecciones en mayo, con la situación de emergencia, de calamidad pública, que supone el estado de emergencia, que ha sido declarado, por los efectos del coronavirus. Entonces ellos en esa resolución recogen todas estas consideraciones, todas estas leyes, todos estos decretos, y hacen una motivación ahí, para justificar lo que se esperaba, y lo que era inminente, por la situación que tenemos en la República Dominicana. Esto debió contar con un consenso, y más que la junta tener que decidirlo, lo más oportuno hubiese sido que fuera el liderazgo político, el liderazgo político que empiece a calibrar, que empiece a hacer ese ejercicio didáctico, de comprensión, de consenso, de entendimiento, que se va a requerir, porque esto es una primera eventualidad. Se ha hecho una proyección, que para julio pudiéramos tener las posibilidades, pero no estamos seguros, hasta dónde habrá que seguir expandiendo, habrá que seguir prorrogando los estados de emergencia, que tenemos uno ahora por 17 días, pero no sabemos, porque no aparenta que vamos a tener una solución en el corto tiempo. Ojalá y podamos salir de esto, y reencauzarnos, y reiniciar lo que es nuestro proceso de vida normal, pero no estamos seguros de nada de eso. Entonces ya vendría otra eventualidad, que por eso digo, hubiese sido saludable, que esto que se ha dado, y que nosotros saludamos y apoyamos, de Junta Central Electoral, porque lo habíamos planteado, fuimos los primeros, desde hace mucho que planteamos eso, no en julio, en junio, pero al pasar de los días, pues eso había que moverlo, y por eso ha hecho lo correcto, la Junta Central Electoral, nosotros que hemos venido dándole un seguimiento puntual, a esas posibilidades, también hemos planteado, que desde ya hay que ir discutiendo, hay que ir analizando, cuál sería la solución a un tema más complejo, porque hasta ahora no hay complejidad, porque nosotros tenemos un colchón extenso, de lo que son los tres meses señores, de uno de los procesos de transiciones más largas, que todavía existe, y eso habrá que estudiarlo, habrá que considerarlo, porque es un proceso, pero no estaría sirviendo, de tres meses no estaría sirviendo ahora, para que tengamos ese gran trecho, sin que tengamos que forzar, lo que es el periodo constitucional, que es el 16 de agosto próximo, entonces por eso digo, que si no podemos en julio, porque persistan las condiciones, que hacen inviable, hacer unas elecciones en mayo, si siguen en julio, y tampoco la podemos hacer en agosto, ahí entonces tenemos ya un problema mayor, que precisa señores, por encima de todo, del consenso, del entendimiento, de nuestra clase política, nuestra clase política, sentarse a ver cuál es la salida, porque ya todo ello, supondría entonces, una reforma constitucional, consensuada, para ver entonces, cómo se proyecta, el que se haga un, un gobierno provisional, con las características que entiendan, si uno, bueno, lo que vayan a determinar, lo que vayan a decidir, pero de manera provisional, que se yo, unos tres meses más, pudiera ser, alguna de las alternativas, pero desde ya, eso que pudiera ser impensable, y que es un lío de magnitudes, inconmensurable, que por eso prefieren, no meterle mano temprano, es bueno que se vaya analizando, es bueno que se vayan sentando, que haya la madurez, del liderazgo político, porque no es un tema, que lo quiere uno, o que lo quiere el otro, es una condición, es un tema de fuerza mayor, es una realidad, que nos da, que se nos impone la cara, a nosotros se nos criticó, cuando hace días ya, que planteamos, que tendrían que ir discutiendo, lo que serían las fechas, ante la eventualidad, que vemos que se está dando ahora, entonces todo eso, tiene que pensarse con objetividad, pero la fórmula, la mecánica, que deberá siempre inscribirse, dentro del marco de, más que de la legalidad, porque ya estamos fuera de la legalidad, más que de la legalidad, de la legitimidad, y la legitimidad, solamente la da, el consenso en democracia, el que la mayor parte, de los actores políticos, estén de acuerdo, y de los sectores sociales, no solamente, los políticos, pero fundamentalmente, los políticos, que son los que encarnan, esa parte de la democracia, todo eso, tiene que ser analizado, tiene que ser considerado, porque el artículo 274, 275 de la constitución, a las autoridades electas, le plantean, le plantean, señores, a las autoridades electas, llámese, los, presidente, vicepresidente, senador, diputados, alcaldes, regidores, lo que son, producto de un proceso eleccionario, no hacia la designada, lo que son designados, de órganos constitucionales, eso durarán, al tenor de ese articulado, eso durarán, hasta tanto sean, sustituidos, hasta tanto, se proceda con el nombramiento, de quienes le van a sustituir, hablamos órganos constitucionales, como la cámara de cuentas, la junta central electoral, el tribunal superior electoral, el tribunal constitucional, esos son órganos, el defensor del pueblo, esos son órganos constitucionales, pero el mandato, de las autoridades electas, está sometido, a una especie de caducidad, en donde termina, el 16 de agosto, y la legitimidad, de ese poder, constituido, en ese momento, debe emanar del pueblo, y el pueblo, es con un proceso eleccionario, entonces, ante esta situación extraordinaria, hay que sentarse, hay que repensar, hay que habilitar, un consenso señores, que de reitero, como resultante, el que podamos, con el menor trauma, salir a camino, en lo que sería, la extensión, de una provisionalidad, no necesariamente, una extensión, del mando, pudiera ser un tema, colegiado, eso va, eso le toca, yo no voy, ni siquiera a dar ideas, en ese sentido, eso le toca, a la clase política, explorar las fórmulas, a considerar, para esa posible eventualidad, ojalá que no se dé, y podamos tener, las elecciones, y se supere todo esto, nosotros queremos eso, queremos volver, a la normalidad, pero siempre hay que considerar eso, y por eso, esta primera fase, debió haber sido objeto, de un ejercicio, de consenso, de entendimiento, de advenimiento, de acercamiento, con esta clase política, que tiene, lamentablemente, tantos problemas personales, y que ponen, sus intereses, por encima, de lo que es, el interés nacional, así que esa es, la propuesta, que nosotros dejamos, como Fundación Justicia, y Transparencia, de que los actores políticos, se acerquen, y empiecen a considerar, esa eventualidad, más allá, de la curva, del 5 de julio, que es cuando están, pautadas estas elecciones, porque si no se puede, y nos salimos de, el 16 de agosto, entonces, si, habrá que considerar eso, con lo que sería, un consenso, y una eventual reforma, constitucional, que dote de legitimidad, al que sea, que vaya, en algún momento, a seguir, o a, o a reconfigurar, lo que serían, ya, algunos meses, de provisionalidad, para dar seguimiento, a todo este tema, una legitimidad, por demás necesaria, para lo que es, la gobernabilidad, en un estado de emergencia, en un estado de sección, en una situación, particular, de mucha crisis, que se requiere, tener legitimidad, para mantener, el tema, de la gobernabilidad, eso es lo que yo quiero, que nuestra clase política, pues tome en consideración, ha estado con ustedes, Trajano Potentini, dándole la gracia, al primer portal cívico, de la República Dominicana, el Vedor Digital, que nos sirve, esta posibilidad, de interactuar con ustedes, y de llevarle buenas nuevas, como esta, de que precisamente, en este día, la Junta Central Electoral, acaba de resolutar, resolución 42, 2020, de que está posponiendo, las elecciones ordinarias, de forma extraordinaria, para el 5 de julio, con la eventualidad, de una segunda vuelta, para el domingo 26 de julio, eso es lo que tenemos, gracias a ustedes, por el favor de su sintonía. Gracias. Gracias.